Han pasado un par de años y el dolor que antes dolía Hoy es un recuerdo hermoso de la vida Ha pasado ya un buen tiempo y yo aquí todavía Pensando todos los días en lo que viví Y es que te voy a seguir amando siempre Habrá un rincón en mi corazón Seguirás viviendo siempre en mí Porque llegó el tiempo de secar los ojos Llegó el tiempo de abrirlos pa' mirar Llegó el tiempo de mirar las maravillas Que siguen habiendo en este lugar Llegó el tiempo de volverme a enamorar Han pasado un par de años y el dolor que antes dolía Hoy es un recuerdo hermoso de la vida Y es que te voy a seguir amando siempre Habrá un rincón en mi corazón Seguirás viviendo siempre en mí Porque llegó el tiempo de secar los ojos Llegó el tiempo de abrirlos pa' mirar Llegó el tiempo de mirar las maravillas Que siguen habiendo en mi corazón Que siguen habiendo en este lugar Llegó el tiempo de volverme a enamorar 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 Llegó el tiempo de volverme a enamorar